hola buenas bienvenidos un día más a mi canal mi nombre es juan diego ruiz esto es car doctor para todos ustedes y aquí podéis ver en pantalla el cuadro de instrumentos de un skoda fabia este skoda fabia del año 2009 2010 aproximadamente 2010 creo que y lo que le vamos a hacer este coso sería borrar el testigo de revisión vale si nos fijamos ahí en el cuadro tiene una llavecita inglesa y también un viaje de polvo vale como estáis viendo pero no vamos no me ha molestado limpiando porque el coso de domingo así que vamos a lo que vamos y listo mira aquí tenemos la llave de contacto como todos podéis saber quitamos la llave le ponemos el contacto vale y veis que tengo el contacto puesto y ahora pone y nsp que significa inspección y está barpadeando vale para borrar esta inspección lo que tenemos que hacer es quitar el contacto pulsamos este botón le damos al contacto veis que ahora está puesto se queda fijo y le giramos a la derecha vale pone menos 2700 kilómetros le damos a la derecha y veis como se ha borrado esa llavecita vale ahora quitamos el contacto lo volvemos a poner para comprobarlo y veis que ya llave ya no sale bueno pues eso ha sido el vídeo de hoy espero que les haya gustado por favor manita arriba si les gustó compartan en sus redes sociales para mí es importante que lo hagan y nada más soy Juan Diego Ruiz esto es car doctor para todos ustedes y un saludo hasta luego un saludo